¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí este jueves alto en el tradicional concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. Y como escuchan, en el ambiente está todo lo que da, con concurrida música mexicana que va desde José José hasta Joaquín Farnabé y pasando por supuesto con los éxitos de Carlos Santana y otros. Quédense con nosotros para disfrutar y por supuesto más adelante les tendremos la Obertura 1812 de Chaycóvsky, un típico de este concierto de jueves alto. ¡A disfrutar! La Obertura 1812 de Chaycóvsky 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 La Obertura 1812 de Chaycóvsky